El son de furiosos vientos Salomón y Doña Ida traen sus ojos brillantes Corazones apurados van mezclando interrogantes Salomón y Doña Ida traen sus ojos brillantes Tienen manos del abriego que le estirpe de su sangre Y Salta no pudo menos que abrirle su puerta grande Tienen manos del abriego que le estirpe de su sangre Y los hijos fueron doce Y las huellas de los mares Quedaron como un recuerdo lejano pero inmordable En cuanto cierro los ojos en Salta quiero cantarles Aquí está don José Isa herencia de su linaje Con su almida cristalina tiene el verdor del paisaje Aquí está don José Isa herencia de su linaje Que no nos falte la coca tampoco el sabor del mate Esa copa solidaria que ha nacido por los árabes Que no nos falte la coca tampoco el sabor del mate Que los amigos sonríen en su mesa desparramen Aquellas hermandades que le enseñaron sus padres Que los amigos sonrían en su mesa desparramen Y los hijos fueron doce Y las huellas de los mares Quedaron como un recuerdo lejano pero imborrable En cuanto cierro los ojos en Salta quiero cantarles Que no nos falte la coca 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 no nos fal